Proko, comenzando desde cero el tour. Este viernes 23 en Tato Tavern Kiosco 17 en Luquillo y el sábado 24 en Palma Station en Cataño. Remember Bar y Tapas presenta Battle of the Bands. Este sábado 24 donde el ganador le hará el opening ad a Puya. Participarán Protocols, Mini, Crash Mental System, Astronautics, Mano Sabache, Zafacón y Red 9. Caraya se presenta este jueves 22 a partir de las 9 de la noche en The Plan B Calle Loíza en San Juan. Indie Nights presenta An Up and Away Experiences. Este viernes 23 a partir de las 10 de la noche en Superbar. LC Productions presenta The Awakening. Este viernes 23 de mayo en el Club 77 Avenida Ponce de León a partir de las 8 de la noche. La entrada es de 5 dólares. Y si te gustó la canción de fondo es de Earth Figi quien también tendrá un bus disponible este fin de semana en el Comic Con. El bus será el 509. Este fue Josian y estos fueron los Rocky News para esta semana. No olvides darle un share y un like a este video. Y si deseas anunciarte por esta sección simplemente escríbenos al inbox de Isla Rock en Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!